Bien, les he dado un poquitito de tiempo para que se puedan estirar y sé que no fue mucho, pero bueno, vamos a comenzar con nuestra práctica de higiene en los centros de salud. Y antes que nada, quería hablarles a ustedes sobre el debate que tenemos para que estemos todos en la misma página. Compartiré una presentación corta de 10 minutos. Espero que no sea algo demasiado conocido y luego abriremos el debate. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, Lindsay. Sí, Lindsay, se ve todo bien. Muy bien, adelante. Higiene de manos en centros de salud. Al pensar de la higiene de la mano en centros de salud, ¿qué queremos? Pues queremos evitar que se disimine las infecciones, sobre todo con los trabajadores de salud. Ellos muchas veces se lavan las manos y dependiendo del país y el contexto, pero esto es cierto, sea en países de pocos o bajos o muchos recursos. Así que la OMS tiene los cinco momentos claves para higiene de manos. Antes de tocar al paciente, antes de un procedimiento de limpieza o aséptico, después de tocar fluido o sangre, después de tocar al paciente o el entorno del paciente. Así que tienen que tener las facilidades para lavarse las manos, sea con sanitizador de alcohol o agua y jabón. En la comunidad de WASH, sé que tenemos mucha gente aquí de los que son de prevención y control de infecciones, pero quiero que vean los dos enfoques de lavado. Y es lo que llamamos equipo duro o programa equipo blando y vamos a definirlo. El equipo duro son recursos como un grifo, un cubo sanitizante, agua, jabón y el lo más blando es el intercambio, o sea, la programación. Dónde están las sutilezas? Cómo podemos tener más acceso a lavado de manos, sobre todo en los centros de salud, que son muy únicos. Nuestro público blanco es los trabajadores y que queremos lograr en esos momentos. Ahora bien, hablemos sobre los recursos básicos. Tenemos un programa conjunto de monitoreo con el para para estar al tanto de la sanitación. Y esto lo hacemos en conjunto con Naciones Unidas. Uno enfoca en la higiene y el otro al acceso de la higiene. Deben haber instalaciones funcionales con agua, jabón o alcohol en los puntos de cuidado y a cinco metros. Y el propósito para propósitos de esta conversación de hoy. Hablaremos del acceso de punto de cuidado, como los cuidadores se lavan las manos al atender a los pacientes. Es importante al hablar de acceso a agua y jabón. No solamente estamos hablando de la manos. Puede ser lavarse las manos rapidito en el grifo o hasta en un cubo. Y qué conocemos de este indicador de monitoreo? Hubo un informe de GMP en 2020 que nos dio datos de higiene para determinar cuántos países cumplen con la higiene de mano básica. Y en realidad hay datos limitados sobre esta parte en agua, jabón e inodoros, retretes. Entonces tenemos que ver cuál es el número de centros de salud que tienen instalaciones de lavado de mano en los puntos de cuidado. Aquí tenemos de uno a tres de este elemento tan vital. Entonces sabemos que muchos cuidadores de salud no pueden hacer este primer paso de lavarse las manos antes de ver a sus pacientes. Y aquí pueden ver la tabla de acuerdo a los países y el acceso. GMP estableció esto como un indicador para monitoreo y tenemos que ver el indicador para entender si esto sucede o no. Sabemos que hay otras cosas que impactan la capacidad de lavarse las manos y dos son proximidad y la tasa. La proximidad a los baños cinco metros es parte de la definición y lo otro que tenemos que definir es el punto de cuidado, que es una definición muy amplia en los centros de salud. A veces uno tiene que pasar por el pasillo, girar a la derecha y luego en la esquina encuentra el lavamanos. Hay lugares que son más conducidos, conducen más a que la gente se lave las manos más frecuentemente. Hay que tener alcohol y sanitización para que se laven las manos y se las limpien más frecuentemente. Ahora bien, la idea de la tasa media, pues Johns Hopkins es parte del programa que nos ayudó. Y estaban analizando la tasa de uso entre los pacientes y los médicos y enfermeros. En Etiopía fue el peor sitio. Había un lavamanos funcional para 74 enfermeros y médicos. Así que aún cuando haya el lavado de manos, no hay un ambiente conducivo. No hay mucha gente que pueda tener acceso a estos lavamanos en estos cinco momentos claves. Bien, hablando del equipo duro, pues tenemos que ver la dicotomía y luego haremos la proporción. ¿Cómo hacer el cambio? Pues tenemos que ver la capacitación y refuerzo de conductas. Pero hay otra manera de hacerlo. No estoy segura si en estos espacios están muy familiarizados con el lavado de manos. Y por esto tenemos la estrategia de la OMS. Es un módulo multimodal que significa que todos estos elementos son esenciales y complementarios. Ellos tienen que ser parte de la intervención para obtener resultados de mejora y óptimos en cuanto al cambio de conducta de higiene de manos. Tienen indicadores para reducir, que indican que se reduce la infección y la resistencia antimicrobial sustancialmente y se evitan los brotes. Entonces, este enfoque de lavados de manos estaba analizando las facilidades y el personal clínico, que es muy adecuado para nuestro debate de hoy. En distintos países, obviamente hay distintos desafíos, pero todos están participando igualmente. Vamos a pausar en estos momentos para hacer otra encuesta. Quiero saber cuántos son están familiarizados con el módulo de mejoras de la estrategia. Quiero saber si es algo que ya conocen, si es algo que han practicado anteriormente. Por favor, contéstenos. Bien, por favor, contésten la encuesta. Hay bastantes respondiendo. Espero que haya una buena discusión. 64 por ciento han respondido y les voy a dar 20 segundos más. Simplemente contesten sí o no en el chat. Muy bien. Ahora voy a cerrar la encuesta. 4, 2, 3, 2, 1 y es muy interesante. Aparentemente 30 por ciento de las personas están familiarizados con la estrategia multimodal y los el otro 30 por ciento no. Así que es importante ver este desglose, puesto que me parece que esta es la dirección que nosotros en WASH deberíamos seguir para mejorar el lavado de mano en los centros de salud. Así que hablemos un poco más. Aquí ven una gráfica informativa a un poco antigua. La OMS lo ve como los cinco componentes. El primero son los recursos. Esta es la parte del equipo duro. Acceder a todos los recursos para lavarse bien las manos, tener alcohol o gel de alcohol, tener un sistema saludable con bastante agua, jabón y toallas. Luego capacitación, educación, evaluación, retroalimentación, recordatorios en el lugar de trabajo y un entorno seguro a nivel institucional. Hay tanto y hay tantas sutilezas en cómo enfocamos este modelo. Creo que esta gráfica informativa es un poco más sofisticada. La que ven ahora en pantalla nos habla sobre cómo desarrollarlo, enseñarlo, cotejarlo, comunicarlo y vivirlo. Entonces, esto nos da lo que es esencial y complementario para tener mejoras sostenibles sobre lavado de mano en los trabajadores de salud. Y luego compartiré el enlace al final en unos segundos. Así que volvamos nuevamente a esta visión más sencilla. Hemos hablado mucho sobre los recursos, sobre capacitación de lavado de manos, enseñarle a la gente cómo lavarse las manos. Pero dedicamos más tiempo a estos puntos, la evaluación, retroalimentación. Obviamente hay que monitorear y evaluar los proyectos. Ahora bien, hay que ver quién está a cargo del proceso. A veces sí o a veces no, pero tiene que venir desde la perspectiva de alguien de un centro de salud para que haya más participación. Recordatorios en el lugar de trabajo es algo que tenemos a nivel institucional para establecer un clima más seguro. Recordatorios, también capacitaciones, afiches que colgamos, carteles, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la cultura de seguridad y esta idea del límite? La OMS tiene un lema y habla mucho a nombre de la comunidad de cuidado de salud sobre lavado de manos. Y la idea es crear un entorno organizacional que se preste para alto cumplimiento y prácticas de seguridad. Se habla sobre los pacientes, pero todo está interrelacionado. Se han asignado recursos para la higiene, así como mensajes que apoyan la higiene de los líderes, instituciones y los directivos. Establecer metas y planes para que se dé la higiene de manos en los centros de salud con los pacientes y organizaciones potenciales para mejorar la higiene. Y aquí es donde entra la parte de la sustentabilidad. Y les voy a dar un ejemplo. En 2016, Emory trabajó en Cambodia para mejorar acceso al agua saludable en los centros de salud. Y estábamos observando las conductas de higiene en estos centros hospitalarios. Y lo primero que necesitábamos saber es la línea base para poder adiestrarlos y tener las mejores prácticas de salud. Pues evaluamos las facilidades donde estábamos trabajando. Obviamente saben lavarse las manos, saben cómo hacerlo. En cuanto a actitud, estuvo menor y la práctica mucho menor todavía. Así que tenemos que ver cómo hacer esta parte para cambiar las prácticas. Porque la parte del conocimiento era muy alta. Y ver qué otras cosas se estaban haciendo, que eran más retadoras y requerían de más conocimiento. Entonces, hicimos varias intervenciones y el enfoque multimodal lo adaptamos. Utilizamos recursos, sanitarios, sanicitadores, gel de alcohol, evaluación, retroalimentación. Hablamos con el personal clínico para evaluarlos y darles retroalimentación y orientarlos a los trabajadores de salud como tal. Pusimos carteles a modo de recordatorio en el lugar de trabajo. Pero lo más difícil fue establecer lo de la cultura de salud desde la perspectiva WASH. Obviamente, hablábamos con los directivos y ellos nos apoyaban, pero no nos daría una buena nota en esto. ¿Y cómo fue el cumplimiento? Pues vimos 36%. Luego subió 51% en la primera evaluación y bajó a 49% en la segunda. Pero no vimos el alza que esperábamos en cuanto al cumplimiento de higiene de manos. Y pudimos hacer la intervención y esto fue algo crítico. Vimos las mejoras en lugar y cómo mejoraron con el tiempo. Y las conductas también tenían que ver con la infraestructura. Hemos visto lavabos como este en algunos centros de salud y lo que estamos tratando de hacer es brindar recursos. Recursos tal vez en un plazo de dos o tres años a estas nuevas estaciones de lavado de mano. Yo pienso que en 2030 y 2031 todo se va a caer de la pared. Nada va a ser sustentable porque todo lo hicimos apresuradamente. Así que tenemos que mantener en mente que estas instalaciones sean duraderas y que se sostengan a largo plazo. Bien, tenemos que ver cómo involucrarnos en estos debates. Tenemos aquí la iniciativa de lavado de manos, la iniciativa integral de la OMS. Y su enfoque es básicamente para los centros de salud. Y este informe que salió el año pasado tenía que ver con el control de la infección, de prevención y control de infecciones. Y además, WASH, cómo hacer que estos se encuentren y cómo mejorar la higiene de manos en los trabajadores clínicos. Aquí hemos puesto en el chat un recurso fenomenal y verán nuestras responsabilidades y recursos ya creados. Y nuevamente, existen varios documentos, sobre todo algunos publicados el año pasado, sobre prevención y control de infección en centros de cuidado primario, consideraciones de prevención para los empleados y recursos y consideraciones, inversión en las instalaciones y las competencias básicas para tener mayor acceso y cambio de comportamiento. Así que voy a parar aquí en un minuto y vamos a abrir el debate, pero no sin antes pasar la palabra a Mark Lassier para que nos diga lo que ellos han estado haciendo. Quiero saber, Matt está en el CDC y ustedes han hecho gran trabajo sobre acceso y los desinfectantes de gente de alcohol en la infraestructura y quiero ver qué han estado haciendo. Así que me interesa saber cuáles son los desafíos y los éxitos y dónde se dirigen hacia el futuro en cuanto a la higiene de manos. Gracias, gracias, Lindsay, por esta presentación y gracias por organizar este webinario y la serie de actividades que habrá para esta comunidad de práctica. Y estamos hablando sobre el trabajo en sinergia entre la CDC y WASH y voy a trabajar del trabajo que estamos haciendo aquí en la CDC. Tenemos un equipo de WASH, pero también tenemos un equipo de IPC global de control de prevención de infecciones. Pues les voy a hablar lo que sucedió en Uganda sobre el acceso al desinfectante de manos de gel de alcohol. No estamos trabajando solamente del cambio de comportamientos y entender los motivantes y las barreras a la higiene de las manos. Voy a hablar de un enfoque que tuvimos que fue de abajo hacia arriba. Fue en el distrito de Tabaroni en Uganda occidental. En 2019, el CDC financió y dio ayuda financiera en Uganda, en la universidad basada en Kampala. El objetivo de este proyecto era evaluar la factibilidad de poder producir y distribuir este gel de manos desinfectante en el distrito en Cabriolet. Y pues fue un nuevo proyecto de evaluación para estudiar esto y entenderlo. Y entonces se decidió en lugar de producir esto en un hospital y distribuirlo internamente, ver si lo podíamos hacer al nivel del distrito. Y bueno, estábamos hablando, esto no era un hospital, era un centro de salud. Y el desinfectante de mando se distribuyó a todos los centros de salud en tambos grandes de varios litros y fue distribuyendo en distintas zonas en botellas de un litro. Parte del éxito de esto fue poder incorporarlo dentro del proceso interno que había dentro del centro de salud. La persona que estaba a cargo del almacén y de, era quien tenía el control del desinfectante. Ellos monitorean las botellas y rellenaban estas botellas de un litro cuando se iba bajando la cantidad desinfectando. Y ellos utilizaban su tarjeta de inventario para ver qué iba llegando, qué iba saliendo, para poder pues revisar el consumo y qué es lo que tenían. Medimos el impacto al ser observaciones. Entonces, podíamos ver al darle el acceso a este gel de manos en las distintas zonas, vimos el uso antes y después del cuidado de los pacientes. Basándonos en esto, se extendió este proyecto a otro distrito, a CACES, que queda al sur de Cabrele. Y aquí, una de las diferencias que se hizo, esto era como para prepararse en contra del ébola. La diferencia ahí fue que en lugar de ser un proyecto de evaluación, lo que se buscaba era implementarlo utilizando las lecciones aprendidas. Entonces, aquí no hubo que contratar personal para el estudio, sino más bien se capacitó a los técnicos de laboratorios locales que ya trabajan ahí, cómo producir el desinfectante de manos en lugar de tener que depender de personas de fuera. Entonces, tenían esto personal del mismo distrito, lo que hicieron al principio, por esta urgencia de poder distribuir el material a los distintos centros de salud, se utilizaron pues carros de alquilados y también ayuda de los institutos. Pero una vez que se había distribuido el gel, se pasó a utilizar la red de distribución de productos médicos para ir suplirlo o se le pidió a las personas responsables de cada uno de los centros de salud es que vinieran a la oficina central a recoger más gel. Y bueno, desde la pandemia de este año, recibimos muchísimo más financiamiento y pudimos expandir el modelo a más distritos en Uganda y también a otros países. Hemos estado modificando sus procesos, se implementó en Kenia, Guatemala, Belice, República Dominicana, en distintos distritos y distintos niveles en los centros de salud. Bueno, ahora les voy a hablar de este enfoque de arriba hacia abajo, que es más el al nivel de IPC. Entonces, trabajamos un programa de mentorías de control y prevención de infecciones en Uganda como parte de los esfuerzos de preparación en contra del ebola. El modelo ahí es establecer a una persona que esté a cargo en cada centro de salud para esto de IPC, infección, prevención y control. Entonces, teniendo esta persona a cargo de IPC y darle a esta persona mentorías y capacitación. Pero los requisitos mínimos de la OMS para estos programas dicen que es fundamental establecer un nivel básico de IPC y de triaje en los centros sanitarios para poder evitar la infección y la diseminación de patógenos. Entonces, la persona a cargo del IPC debe ser un profesional de salud y deben de trabajar con la coordinación, supervisión y rendición de cuentas a través del monitoreo y la evaluación. Dependiendo del servicio que se ofrezca en cada nivel, a veces los hospitales en centros más grandes tienen una persona ahí en el lugar todo el tiempo de IPC. Pero los centros de salud más pequeños tienen una red, entonces hay una persona a cargo de IPC que revisa distintos lugares. En Uganda hay un esfuerzo muy importante de que se implemente este centro de mentorías, este sistema de mentorías. Y el Ministerio de Salud de Uganda lo está apoyando y todos los hospitales tienen que tener este programa sólido de mentorías para iniciar el programa de mentorías de IPC. En lo que se refiere a los desinfectantes, esto es una opción para todos los países. No es algo que se tenga que hacer solo en ciertos ciertos. Esto es fundamental que todos los trabajadores de salud y las personas deben de tener acceso. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay que incorporar los desinfectantes de manos como parte del debate y incorporarlo en el presupuesto a nivel nacional, cuando se está hablando de salud pública a nivel nacional. Y también tener proyectos de distribución locales, pero llevarlo al nivel nacional y local para la distribución, que haya un sistema de distribución que vaya desde el nivel de gran nivel hasta el nivel local. Y también es muy importante tener las capacitaciones para poder incluir esto en la capacitación y la educación de los profesionales de salud en sus estudios oficiales y enseñarles cómo utilizar el desinfectante de manos de forma correcta. Debemos también de hablar de mejorar el IPC y estamos hablando de mejoras de calidad continuas. ¿Cómo podemos mejorar esto en higiene de manos? Lo que hay que hacer es escoger una cosa que queremos cambiar, solamente ir cambiando una cosa a la vez y ver si esto funciona para mejorar la higiene de manos. Se puede utilizar por este ciclo que en inglés es PDSA. Se planea, se hace, se estudia y se actúa basándose en los resultados. Y así se tiene este ciclo de mejora de la calidad. Se escoge un cambio importante que se quiere hacer en la higiene de manos, digamos, dar más acceso a los desinfectantes de manos o mayor acceso al agua o el que haya más materiales de educación. Se escoge una cosa y se hace este ciclo de planear, hacer, estudiar y actuar. Entonces, esto se va haciendo una mejora a la calidad continua, no es solamente una vez. Y entonces, sabemos que los centros de salud más grandes sí tienen sistemas de mejora de calidad, pero eso no se incorpora siempre en el sistema. Entonces, estamos buscando de cómo incorporar esto, el control y prevención de infecciones, la IPC. Hay que incluirlo. Y bueno, aquí en el chat les vamos a poner aquí unos enlaces con recursos de nuestro centro, donde se habla de esta mejora de la calidad, donde se hablan de algunas normas. Y dicho esto, pues le paso la palabra de vuelta a nuestros moderadores para que empecemos con el debate y la conversación. Matt, gracias por tus experiencias. De verdad, este concepto de mejora de la calidad y cómo trabaja de forma paralela y cómo control y prevención de infecciones. IPC es tan importante, importante ver quién es parte de esto, hablando de políticas, presupuestos y también cómo asegurar que haya un acceso continuo. Quiero pasar a abrir el chat. Veo mucha gente que está poniendo sus comentarios. Jacob está hablando de su experiencia en Camerún y otros que están hablando de sus experiencias. Maggie, sobre el trabajo de WashFit y cómo esto va a funcionar más en la estrategia incorporada de higiene de manos. Pero alguno de ustedes quisiera compartir esto, sus experiencias o cómo esto es algo nuevo, cómo quisieran trabajar con esto. Pero pensemos, si la cultura de la seguridad es la condición más grande de Live It y cómo, como profesionales de Wash, podemos buscar que esta cultura se incorpore. ¿Quién trabaja con este? ¿Quién debe de liderear? Lo que estamos hablando de las intervenciones de higiene de manos en los centros de salud. Por favor, pueden levantar la mano. Me gustaría escucharlos. Quiero que no sea solamente mi voz la que se oiga. Y si quieren hablar en español, pueden hablar en español y se interpretará. Se interpretará. Me emociona mucho ser parte de este debate. Yo sé que muchas personas dicen que la falta de presupuesto viene a ser su problema más crítico. Pero yo estoy convencido que lo primero que hay que hacer es dar prioridad a IPC, infección, prevención y control. Yo sé que el dinero no siempre es suficiente. Pero no importa cuánto dinero se tenga, cuántos fondos se tenga, hay que dar prioridad a los materiores para el control y prevención de infecciones. Si las personas pueden, deben de considerar siempre la prevención de infecciones en la parte de su asignación de fondos. Aunque tengan un presupuesto muy limitado. Es una cosa que creo que debemos de promover mucho. Que los países protejan y controlan el control de prevención de infecciones. Yo estoy hablando a partir de mi propia experiencia en la Convención Bautista de Camerún. Esta es una organización religiosa y no tenemos los mismos tipos de financiamientos que tuvimos en el 2003. Yo voy a estar usando mucho de material basado en alcohol para desinfectarse. Para poder mantener un nivel mínimo o aceptable para el control de infecciones. Pues eso es lo que quería compartir. Gracias. Jacob, muy bueno tu comentario. ¿Cómo debemos de priorizar esto? El control y prevención de infecciones. Ustedes han hecho un trabajo fabuloso en los servicios que han dado y diciendo que es algo que recalcan en su trabajo. Patricia, usted levantó la mano. Si quiere hacer un comentario, por favor. Lo puede hacer en español si quiere. Gracias, Lindsay. Y bueno, excelente experiencia la que nos han presentado. Un poco reflexionando el trabajo aquí en nuestra región. Nosotros hicimos un estudio en siete países de los indicadores básicos de agua, saneamiento e higiene. Y vemos la necesidad primeramente de movernos en dos tópicos. Uno es a nivel macro, de saber cuál es la situación para poder hacer una mirada de política pública. Y la otra es moverse a nivel de los establecimientos de salud, a nivel local. En la primera, identificamos, por ejemplo, en el tema de higiene de manos y en todos los indicadores, la necesidad de tener información de nuestros indicadores. Eso es clave para poder decir cuál es la realidad, cuáles son las necesidades. En estos siete países, por ejemplo, identificamos que si bien tenían capacitación, habían recibido capacitación, presentaban los carteles en los lugares que deberían de ser para la higiene. Pero si estaban, todavía hacía falta que los lavaderos funcionales, tuvieran que tener mejoras en lavaderos funcionales. Un 20% no estaban funcionales. Y también se identificó, por ejemplo, lo básico que tener jabón, un 40% no tenía jabón. Y sobre todo estos indicadores bajaban cuando bajabas al primer nivel de atención. Porque se evalúan en diferentes niveles de atención. ¿Qué identificamos? Uno es que hay que hacer un trabajo muy cercano para la prevención y control de infecciones con WASH, con agua, saneamiento y higiene. Que es un trabajo que tiene que ser más cercano desde la planificación. Estamos trabajando... Perdón, voy a cerrar eso. Estamos trabajando más integrados en ese tema. Y vemos también la necesidad de dar más herramientas. Y estamos trabajando, hemos construido, adaptados a las herramientas de WASH-FIT, un trabajo específico para la limpieza y desinfección. Creo que no hay programas específicos. O sea, están, pero no lo hacen, pero no en una forma sistemática, igual que se está haciendo para el lavado de manos. Y creo que es uno de los puntos importantes. Tener información, asegurarnos que los indicadores estén funcionando y que los países apropien estos indicadores en su monitoreo de los establecimientos de salud. Así como monitoreamos si existen camas, si existe tal programa, cómo salen sus indicadores WASH en nuestros establecimientos de salud. Pensando en una sostenibilidad en el futuro. Ahí a nivel y a nivel local, pues obviamente el entrenamiento, el uso de la infraestructura y la capacitación del personal. Bueno, un comentario. Gracias. Gracias, Patricia. Como sé que tenemos gente que habla francés, voy a hacerle un breve resumen. Los de francés no pueden escuchar la interpretación del español. Patricia Ceguadegui es de PAHO. Y ella habló sobre los indicadores en siete países sobre el lavado de manos, identificar las brechas y las necesidades locales. Al ver estas brechas, vio que aunque había capacidad de carteles, no había lavaderos de manos funcionales, no había jabón. Y entonces había que ver la factibilidad de que sí se pudiera haber este lavado de manos. Y esta es una nota al margen. Yo creo que esto también impacta la actitud del trabajador. Si uno no espera que eso vaya a funcionar, ¿cómo van a pensar en qué deben de ir y lavarse las manos? Hay que pensar en cómo esto impacta el comportamiento. Patricia también mencionó que es importante trabajar con los colegas de control y prevención de infecciones de una forma más integral. Y para hacerlo debemos de ofrecerles herramientas. Y yo creo que aquí es donde debemos de ver la higiene de manos y la herramienta de WashFit, además de las herramientas que se han compartido. También hay que ver el monitoreo y la sostenibilidad de la capacitación. Y estos fueron muy importantes puntos que mencionó Patricia. ¿Alguien más quiere levantar la mano, hablar sobre su experiencia? Veo en el chat Wendy Graham, está diciendo generalmente hay la recontaminación de manos. Y cuando estamos hablando de lavado de manos y guantes en Cambodia, pensar que si la comunidad está trabajando en el control y prevención de infecciones. ¿Algún otro comentario? Y la PDSA podría leerles todo el chat, pero no creo que eso sea interesante. Si hay alguien más. Maggie, yo sé que estabas comentando que WashFit va a hablar mucho más de esto. ¿Puedes darnos una probadita de cómo esto va a funcionar y cómo el Wash va a estar a lo largo de todo el espectro? Gracias, Lindy. Yo veo que alguien en el chat. Puedo decirles que reconocemos, al igual que todos ustedes, la infraestructura no es suficiente. Hemos trabajado mucho con nuestros colegas de control y prevención de infecciones para incorporar los elementos de la estrategia de implementación. Y para tener ejemplos, tanto en nuestras filminas de la capacitación, pero también tenemos una hoja dedicada a los hechos. Como una guía, hemos actualizado los indicadores y la evaluación. Hemos estado trabajando bastante más con esto. Y también quisiera recalcar que si uno lo llama esto PDSA o la estrategia de implementación múltiple, estamos hablando de mejoras en la implementación. Así es que, por favor, yo les daría la bienvenida a cualquier comentario que tengan para concentrarnos en las etapas futuras. Algo más de nuestro paquete de herramientas. Nos estamos concentrando en la implementación. ¿Cuáles serán los resultados de trabajar con esto? Y quisiera yo trabajar en esto con todos ustedes. Gracias, Maggie. Y Claire Kilpatrick, que está en la llamada. Claire, si quieres agregar algo al chat, yo sé que has trabajado mucho en que todo el WASH y el IPC esté funcionando. Pero yo quisiera hablar y que piensen en cómo vamos a trabajar con nuestros otros colegas de WASH y IPC. Y esto será como nos concentraremos en las sesiones futuras, donde se traslapan estas cosas. Ver todos los pechos, los pasos de este enfoque multimodal. Y yo creo que la cultura de la seguridad, yo creo que eso es lo más importante. Es el punto más importante. ¿Quién? La pregunta es, ¿quién lideré a esto? ¿Quién está al frente y quiénes deben de ser nuestros aliados? Para lograrlo. ¿Alguien quiere levantar la mano o darnos lo que opinen? Sí, por favor, Vandana. Gracias por esta oportunidad, Lindsay. Hay una cosa que me gustaría recalcar y definitivamente estoy de acuerdo con lo que aparece en el chat. Los trabajadores en la línea de frente, que son el último punto de contacto. Y ellos, yo siempre creo que es muy importante traerlos aquí, darles algún tipo de reconocimiento, sea una medalla. Pero si ellos no son parte de nuestro equipo y no estamos aprendiendo todos juntos y no estamos dándoles aprendizaje, mentorías y dejar que ellos sean parte de esto, que ellos tengan acceso a proveer el acceso y mantengan las instalaciones limpias. Si ellos no son parte de esto, no vamos a lograr nada, ellos muchas veces quedan fuera de la planeación del control y prevención de infecciones y de WASH. No solamente se les da una hojita y solamente deben de marcar si están haciendo el trabajo. Tiene que haber un enfoque que va de abajo hacia arriba y que los traigamos aquí, que estén aprendiendo. Pero también estamos viendo que cuando se estén haciendo sus contratos, cuando se está hablando de los servicios, hay que mencionar, incorporarlos en cómo ellos van a poder ser parte de esto. Qué presupuesto se les va a dar y qué bueno, si conocen algún proveedor, compártanlo. Eso es una idea cuando estamos, tenemos que tomar en cuenta quiénes son parte de estas conversaciones y cómo podemos desarrollar el papel de las personas que son parte de las de los centros de salud. Hay aquí otros expertos en control de infecciones. Entonces, pueden por favor compartir qué gustaría ustedes ver en la esta sinergia para las instalaciones de WASH. Qué les gustaría, qué se les ocurre a ustedes que quisieran compartir. Y estamos hablando sobre transferencia de conocimiento, presupuestos. Bueno, hay un documento de la OMS que habla de consideraciones de recursos para invertir en higiene de malos. Y creo que es un buen punto de partida que considerar cuando estamos viendo qué vamos a hacer respecto a los recursos. Jeff tiene una muy buena pregunta. ¿Cuáles son los mejores ejemplos? Bueno, los documentos que hemos compartido en higiene de manos para todos. Hay un ejemplo en Ghana, cómo ellos fueron por todo el proceso, incluyendo el event. Pero Claire Kilpatrick, ¿hay algún buen ejemplo que quieras compartir con nosotros? Porque esto sí es un desafío. ¿Cómo podemos trabajar con nuestros colegos en control y prevención de infecciones? Hola, Lindsay, gracias. Gracias a todos. Ha sido muy emocionante poder escucharles a todos. ¿Qué hemos aprendido? Yo he trabajado en este campo durante más de 10 años. Y esta es siempre la pregunta más difícil. Porque no hay una respuesta solamente. Porque es un aspecto que depende tanto de la cultura local. Y hay preguntas clave y acciones que podemos explorar para hacerlo. Y fue publicado en un documento de Europa, donde recopilaron las distintas experiencias que hemos tenido en distintos países. Y qué hicieron y para llevar la acción. Y se concentra en encontrar quiénes son los líderes, quiénes son los modelos a seguir. Lindsay, tú lo mencionaste, pero sería muy importante decir que los líderes dependerán de cada lugar. Y deberíamos de revisar bien quién debiera ser. Y a veces no es la persona del rango más alto en el lugar. Entonces, tenemos que pensar que este liderazgo sea parte del grupo. Cómo debe verse ese líder. Cómo se ve el liderazgo. Y también hay cosas que son claras de que la persona a cargo busque y está interesado en educación. Basado en mi experiencia, al enseñar en distintos lugares, a veces envían a la persona más reciente que haya entrado. Porque es fácil enviarlos. Pero en una cultura que sea sostenible de forma positiva, es importante que también las personas de rango más alto lleguen a las capacitaciones. Para que todo el personal entienda las acciones que hay que tomarse. Y no sean solamente las personas de rango más bajo en el sistema. Entonces, el que la gente esté dispuesta a presentarse y que no crean que es simplemente responsabilidad de otra persona. Pero estoy leyendo el chat. Y es muy importante que uno trate de hacer cosas, cometa errores para ver cuál es la mejor práctica para su comunidad. Claire, gracias. Tus ejemplos son muy buenos. Nos es interesante ver cuando estamos pensando quién debe ser la figura líder. Y pues hay que recordar que hay que trabajar junto con nuestros colegas en control y prevención de infecciones. Ellos ya están trabajando en esto. Ellos también están buscando mejorar esta cultura de seguridad. Lo mejor es trabajar junto con ellos en lugar de cambiar lo que ellos están haciendo. Si necesitamos este enfoque integral. A veces Swash no es quien esté manejando el asunto. Tal vez Swash solamente esté dando los recursos. Esté dando el desinfectante de manos. Y trabajar con esos socios de control y prevención de infecciones que ya son los líderes. Que ellos sean quienes trabajen con la cultura. Bueno, voy a concluir aquí. El chat está espectacular. No puedo verlo bien. No puedo moderar y leerlo a la vez. Vamos a revisarlo. Vamos a recalcar los mejores comentarios y vamos a tener un resumen. Y vamos a tener resumen de la primera sección y la segunda sección, tanto en inglés, español y francés. Bueno, por favor, di los siguientes pasos. Por favor, Joana. Bueno, quiero hacer eco a lo que dijo Lindsay, darles las gracias a todos. Hay quienes, ustedes los que estuvieron aquí con nosotros estos 90 minutos, les agradezco. Yo sé que todos tienen muchísimo trabajo, pero esta es una iniciativa bien importante para todos nosotros. Agradecemos sus comentarios, sus preguntas, sus recursos, todos los comentarios en el chat. Vamos a resumirlo y compartirlo con todos. Y les digo, de nuevo, les recuerdo, si no han entrado a la lista de correo electrónico al LISERF, por favor, háganlo. Ahí están todos pidiendo que quieren post la nuestra próxima sesión en persona. Queremos saber qué tema quieren escuchar. Aún estamos preparando. Por favor, queremos escuchar preguntas, temas que quieren escuchar. Bueno, por favor, compartan con nosotros los temas que quieran hablar. Y lo último que voy a decirles, vamos a hacer lo mejor que podamos de concluir a tiempo con nuestras sesiones. Así es que les digo adiós. Gracias a todos. Gracias a los intérpretes que están trabajando bien duro el día de hoy con la comunidad que habla francés y español. Les agradecemos mucho a los intérpretes y a ustedes que nos acompañan de esas distintas regiones. Y que esperamos poder seguir teniendo este servicio para poder tener la conversación. Y bueno, concluyo. Les doy las adiós. Gracias a todos. Buenos días, tardes, buenas noches y nos vemos a la próxima.